... Luego del temporal que dejó bajo agua a decenas de miles de familias y sus viviendas, la comunidad en su conjunto mostró su profunda solidaridad para paliar las necesidades más urgentes de los damnificados. Vecinos, militantes populares y organizaciones sociales multiplicaron sus esfuerzos días y noches y completaron así, en el mismo terreno, las acciones reparatorias dispuestas por los poderes públicos. En definitiva, si tenés que sintetizarlo de alguna manera, los que están acá creen en el otro y por eso están acá, si no creyeran en el otro, si no creyeran en que vale la pena ayudar al otro, no estarían sentados acá ni estarían haciendo lo que están haciendo. Creen en el prójimo. Como dije el otro día en Madrid, sin saber todo lo que estaba pasando y lo que había pasado, la patria es el otro. Y bueno, la pegues no me equivoqué. Mientras comenzaban a arribar los camiones con elementos indispensables para los más de 350.000 inundados, la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata se convirtió en uno de los principales ejes de la asistencia. Centenares de estudiantes transformaron la Casa de Altos Estudios desde las primeras horas posteriores a la tormenta en uno de los principales polos de recepción de donaciones y luego en un centro de logística y distribución. Las cadenas de jóvenes voluntarios colaboraron en la limpieza de viviendas y se aseguraron la provisión de agua potable, alimentos, colchones, pañales, ropa y otros elementos provenientes de la solidaridad. Están vacunando ahí. Está el médico para niños y para adultos. Nos trajeron colchones, medicamentos, mercadería y ropas. Nosotros lo que estamos haciendo es organizándonos entre los vecinos para darnos una mano. Yo me quedé como sin casa porque la tengo recibiendo cosas para darle realmente a las personas que necesitan y organizarnos entre nosotros. Quiero agradecer a la gente, a la gente de particular por toda la solidaridad, por cómo colaboran. Mi casa es donde están trayendo las cosas. Yo saco para mis hijos, pero dejo también para los hijos de los demás porque estamos todos en la misma situación. Gracias a Dios nos está dando una mano a toda la gente, que es muy buena. Y bueno, y ahora nos está dando mercadería, zapatillas. Contenta y agradecido a toda la gente que nos ayuda. Los medicamentos, que era lo más importante, ya los conseguí. Desde el Estado, en tanto, más de un millar de agentes civiles y del Ejército coordinaron distintas actividades de auxilio. Se instaló una planta potabilizadora de agua móvil, se pusieron en marcha cocinas de campaña y varios vehículos sanitarios aseguraron la atención primaria y la vacunación de los afectados. Fueron anunciadas luego medidas de protección para las víctimas del temporal, entre ellas, un suplemento excepcional de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, de las jubilaciones y pensiones, de las asignaciones familiares y de la prestación por desempleo, además de créditos bonificados para refacción de viviendas. Gracias. 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 Gracias.